Que Rihanna consigue todo lo que se propone es un hecho. No contenta con hacer historia al convertirse en la primera mujer negra en fichar como embajadora de Dior, ahora también ha puesto a disposición de la mesón su creatividad, como hizo hace solo unos meses con Puma. Y es que la de Barbados acaba de diseñar una colección de gafas de sol con las que es imposible pasar desapercibida. De líneas puras y un toque futurista, las gafas de sol de la cantante de Work son metalizadas y se llaman, como no podía ser de otra manera, Rihanna. En colores vivos como el rosa o el verde y otros más sobrios como el beige, las nuevas gafas de la de Barbados llegarán a las tiendas a partir de junio. A través de un comunicado, Dior ha informado que la colección refleja una estrella que juega con la moda tanto como con la música. Una colaboración que marca la fusión entre el estilo personal de Rihanna con la creatividad y el espíritu de Dior. Por su parte, la cantante ha declarado que el proceso de creación fue de las cosas más sencillas y que estuvo durante todo un día revisando los archivos de Dior para ver qué gafas habían diseñado en el pasado. La cantante también ha señalado que buscó inspiración en Jordi Laforge para diseñarlas, uno de los personajes más icónicos de Star Trek.